¿Cómo hacer encuestas en WhatsApp? En tu teléfono buscas la aplicación de WhatsApp y una vez adentro vas acá al clip bajas, bajas, bajas y está la opción de encuestas. Puedes crear la pregunta, ok, aquí voy a escribir vamos a la universidad mañana ok, y tengo la opción sí, no tal vez y voy a colocar varias opciones en la selección de la respuesta y así se vería la encuesta ok y si se ve, la persona que recibe lo ve así y tiene la opción así un circulito para que pueda marcar la respuesta yo voy a colocar así entonces me va saliendo un voto y aquí van saliendo los detalles de la encuesta y esto es todo aquí en tu canal de Te Hago El Mandado no olvides suscribirte comentar compartir y darle me gusta hasta la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.